La Tremenda Corte Con Leopardo Fernández, Aníbal Demar, Mimical y Miguel Ángel Herrera Escribe Castro Bispo Producción y dirección, Miguel Yao Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, secretario ¿Qué le pasa? Que lo noto preocupado, doctor Sí, es que ahora al entrar en el juzgado encontré un señor que... Pero dígame, secretario, ¿no me encuentra usted nada raro? Bueno, esto... No Tengo la cara en su sitio Claro que sí, mi juez Qué estúpido Oiga, señor juez, yo lo... No, 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 si lo de estúpido no lo digo por usted ¿Por quién lo dice? Por ese tipo que me encontré al entrar Imagínese que cuando me ve me dice Yo he visto su cara en otra parte Y como yo soy tan distraído, me temí que hubiera dejado la cara olvidada por ahí Hombre, por Dios, no, no veo por qué se preocupan Si yo tuviera una cara como la suya, me alegraría que se me quedara olvidada en cualquier parte Póngase a usted mismo 10 pesos de multa por desacato, cohecho y soborno Y ahora dígame, ¿qué caso tenemos hoy? Un almacenista de víveres y su esposa que acusan a un empleado de estafarles mil pesos Pues llame inmediatamente a los encartados en ese estafisirio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Estuinha ¡Presente! José Candelario Tres Patines ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! ¡José Candelario Tres Patines! Acabe de llegar, hombre ¿Por qué demoró tanto en contestar? Sí, como que me estabas abrochando los cordones de los zapatos, chico ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué anda así tan jorobeteado? ¿Tiene ciática o lumbago? Ah, ¿verdad? Sí que estoy jorobeteado, chico No, ah, pero hay mamita Que a tu hijito lindo le han dado un aire, chico Ah, no, no fue un aire, chico ¿Qué clase de susto pasé? ¿Qué le pasó entonces? Nada, que con el apuro de abrocharme los zapatos Metí el cordón por el ojal del cuello de la camisa ¡Jale! Oye, mi española, ayúdenme a safarme aquí, ¿eh? ¡Yo! Busqué otro palo donde rascarse, hombre Que yo con usted no quiero saber nada Entonces ayúdenme usted, señora De eso nada Regresa usted como pueda Caballero, esta gente no ayuda a nadie Ah, no, y me parece poco lo que le ha ayudado mi marido y yo, ¿verdad? Vaya, va Ya está, ya está, ya me está fe Bueno, vamos a verlo diciendo ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues verá usted, señor juez Resulta ser que yo soy propietario De un almacén de víveres finos y licores Al por mayor y menor Situado en Prado y Tamarindo En los altos de la carbonería Según se entra por este lado A mano derecha Subiendo una escalera de caracol Donde tiene usted su, mi casa Que es la suya Muchas gracias Y dice usted que su almacén es de víveres y licores Sí, señor ¿Por qué lo pergunto? No, por nada Usted por casualidad tiene vino español, ¿verdad? Hombre, no faltaba más En la segunda alpargata reformada Que así se llama mi establecimiento Que es el suyo también Hay vinos españoles de todas clases Precisamente acabo de recibir un Uber Eater de vino gallego Que se toma usted una cuquita, doctor Y baila usted la mañana y ya queda gusto, hombre ¿Usted no ha bailado nunca la mañana? Bueno, no Hombre, por Dios Parece hasta mentira Y no me va a usted a decir Que tampoco ha tocado la gaita La verdad tampoco Qué barbaridad, hombre Entonces usted es un infeliz compadre Mire usted Yo tengo una gaita Y tengo a Ananina Que es mi mujer, ¿no? Yo la quiero mucho Sin desdolar a los presentes Pero, oiga, doctor Si me ponen a escoger No sé con cuál quedarme, la verdad Hombre, yo creo que usted exagera Qué va, chico Figúrate que el gallego cuida más a Nananina que a la gaita Oye, ¿y cómo molesta? ¿Quién el gallego? No, la gaita Por cierto que un día se resfrió ¿La gaita? No, Nananina, chico Aquel día lloró muchísimo ¿Quién, Nananina? No, el gallego, chico Tú no le puedes imaginar Lo que sufrió, chico ¿Quién, el gallego? No, chico, Nananina Pero lo que pasó es que él quería ir a una fiesta Tú sabes Pero ella no podía ¿Quién, Nananina? No, la gaita, chico Si viera lo celosa que se puso ¿Quién, la gaita? No, Nananina Bueno, basta ya de Nananina y de gaita, caramba Y dígame, Rudecindo Volviendo a lo del vino Dice usted que ese vino gallego que ha recibido es bueno Hombre, por Dios Eso ni se pregunta, doctor ¿Usted ha visto lo fuerte, lo robusto y lo saludable que está el muy ilustre Centro Gallego de la Basta? Sí, cómo no Bueno, pues está así porque cuando lo hicieron, doctor En lugar de hacer la mezcla con agua La hicieron con vino tinto gallego ¿De veras? Sí, en lugar de ladrillo usaron gamones de ese Oiga, oiga, oiga usted, soga No, pero Usted haga chistecitos conmigo, con el almacén de víveres y hasta con mi mujer Pero al muy ilustre Centro Gallego de la Basta No me lo toque porque le voy a dar una bofetada Que el olor a la con Le va a durar en la cara siglo y medio ¿Oyó? Escalado, vago, sinvergüenza, estafador, canalla Oiga, pero Es necesario Póngale veinte pesos de multa a tres patines por insultar a ese caballero Son otros veinte pesos de multa y cállese la boca Y dice usted, amigo Caldeiro y Escoviña Que me va a mandar dos o tres botellitas de ese vino gallego, ¿verdad? Yo dije eso Claro que sí que lo dijiste, chico Ay, yo no recuerdo haber dicho semejante cosa ¿Cómo? Ahora te vas a volver atrás, chico ¿Tú oíste eso, señor? Después que te ofrece la cosa, ahora la reniega, chico Secretario Bien Condónale las multas a tres patines y dale encima una peseta de su bolsillo Bien Bien, Rudecindo, muchas gracias por el vino Y ahora diga, ¿qué pasó? Pues verá usted, resulta ser que yo Rudecindo, le repito las gracias y acabe de decir qué fue lo que pasó Bueno, lo que pasó fue que hace un par de meses Este señor llegó a mi establecimiento Con una mano delante, otra detrás y otra en la cabeza ¿Eh? ¿Cuántas manos tiene usted, tres patines? Bueno, ahora tengo dos, pero aquel día tenía tres ¿Cómo tres? Sí, la mano derecha, la mano izquierda y la mano de palo que me había dado un tipo ahí ¿De ofrecerle vino a este señor? No, no ¿Veinte pesos de multa esta señora para hacerse la piscina? Sí, chico, porque resulta ser que yo le propuse un negocio, ¿no? ¿Un negocio? Sí ¿Qué clase de negocio le propuso usted? Bueno, le dije que le vendía el centro gallego de cincuenta pesos ¿Eh? Dice usted que él quería estafarlo a usted Sí, chico, porque después que me dio los cincuenta pesos quería que yo le diera el centro gallego Como si yo fuera bobo de vender un edificio tan grande por tan poco dinero Lo mismo pasó el día que rifé el Capitolio a Pecheta la Papeleta, chico El tipo quería de todas maneras que le entregara el edificio ¿Oíste? Sí Mira que hay gente pícara en este mundo, ¿eh? Sí, señor, hay mucha gente pícara y mucha gente cínica también Dímelo a mí, yo tengo un amigo ahí de los más cínicos ¿Ah, sí? Ah, todos los días va a ir cine, chico Oigan esto, y pensar que tuvimos colocado en nuestro almacén un tipo tan bruto Bien, rudeciendo, prosiga Pues sí, como le iba diciendo, mi querido doctor Este señor se presentó en mi establecimiento a pedir trabajo y se veía que estaba pasando hambre No, un momento, yo no estaba pasando hambre ¡Ay, no! Me va a decir a mí que usted no estaba pasando hambre No, señora, el hambre me estaba pasando a mí, que es peor Yo, que soy un español con el corazón muy noble, ¿eh? Lo coloqué de dependiente en mi almacén De dependiente, ¿y usted tenía alguna experiencia como bodeguero o tres patines? ¿Cómo no, chico? ¡Ay, en eso yo tengo una experiencia tremenda! Cuando yo era más jovencito, yo trabajé en un solo año en 74 bodegas ¿74 bodegas en un año? Sí ¿Y por qué cambiaba tanto de empleo? No, chico, que siempre me tocaba trabajar en bodegas con mala suerte, chico ¿En bodegas con mala suerte? Sí, resulta que cuando yo me colocaba, la bodega estaba surtida con todo de lo mejor, chico Porque a mí, óyeme, la verdad es que nunca me ha gustado trabajar en bodegucha de esa de mala muerte, ¿no? No, no Pero en cuanto yo llevaba allí dos o tres días, yo no sé lo que pasaba, chico Óyeme, pero se acababa la mercancía No entraba dinero en la caja contadora Y el bodeguero, pues, se declaraba en quiebra Y siempre ocurría así Bueno, no, alguna vez el bodeguero no se declaraba en quiebra Menos mal Sí, lo que hacía el bodeguero era amarrarse una piedra en el pecuero y tirarse al marcha Y eso es lo que usted pretendía que hiciera mi marido, sinvergüenza Señora, pero ¿cómo le va a decir sinvergüenza a su marido? Lo de sinvergüenza lo he dicho por usted Bandido Sí, señor juez Este señor es un bandido La suerte es que descubrimos a tiempo que era un pícaro Que si no, nos arruina ¿Verdad, rude? Así lo puede decir, mujer Bueno, vamos a concretar Bueno, eso es, vamos a concretar Porque, oye, me mira que hemos hablado, pobre, ¿eh? El juez y yo no venimos aquí a perder el tiempo con chismecitos ¿Usted se calla, Tres Patines? Vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Verdad que se te muera tu gaita de que yo no marcaba en la contadora? Bueno, eso, no, no Jurar por la gaita es una cosa muy sagrada, muchachos No quiero que están viendo que ese patrón de los gaiteros me vaya a castigar Bueno, mirándolo bien, señor juez Él sí marcaba en la contadora ¿En qué quedamos, señora? Digo que Tres Patines sí marcaba en la contadora Pero no estaba el dinero dentro, sino que se lo matía en el bolsillo Es verdad, pero ¿sabe lo que pasa, chico? Es que todos los días se dan casos de ladrones que se llevan el dinero de la contadora Y yo para evitar, pues hay que ser precavido, ¿tú comprendes? Claro que comprendo Secretario, pongale 10 pesos de multa a Tres Patines por ser tan precavido Venga acá, ¿y qué me diste del reloj que le di para que me lo llevara usted a arreglar? Y cuyo reloj no ha vuelto a haber más Chico, ya te dije lo que pasó, ¿no? Me interesa eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues le voy a decir, mi querido doctor Yo tenía un relojito ahí de oro, de esos que se usaban antes, ¿no? Que parecían discos voladores Y un día le dije a este señor Tres Patines, vete corriendo a que me arreglen este reloj que se para cada rato Y eso fue lo que yo hice, salí con el reloj para llevarlo a arreglar Como tú me dijiste que fuera corriendo, yo iba corriendo y parece que lo dejé atrás Descarado, lo que dejó usted atrás fue el dinero que le dieron por el reloj en la casa de empeño Señora, no ofenda la dignidad de las personas decentes Usted tiene dignidad, Tres Patines Bueno, yo no, chico ¿Y por qué le dice a la señora que no ofenda la dignidad de las personas decentes? Chico, pues ya casi alguna escuchándolo Mira, cuando yo era chiquitico, mi papá siempre me decía Tres Patincitos, hijos Cuando sea grande tiene que ser un hombre como tu padre ¿Y usted escuchó ese sabio consejo paternal? Al pie de la letra Pues usted es un hombre honrado como su padre ¿Y quién te dijo así que mi padre era honrado? Ave María Puricio, mire, señor, pues yo creo que usted le haría un bien a la humanidad Echándole cadena perpetua al chipejo este Secretario, póngale cinco pesos de multa a esta señora por intentar coaccionarme ¿Qué es eso? Mira, chico, ¿tú sabes lo que pasa? Que esta gente me tiene odio, mi chico Bueno, oiga, perder en mente Odio, lo que se llama odio No le tengo Para que lo de usted engañara, hombre Pero eso sí Si lo sientan en el gorrote Y le dan media volticita a la palanca La verdad es que no es que yo me alegraría ni nada de eso, no Pero mi jalao bobo iba a coger, no se crea Vamos a ver, oiga, dígame una cosa Si los veinte pesos que le cogió usted a mi marido el mes pasado Que yo le cogí veinte pesos a su marido Eso sí es verdad que no es Vamos a ver, ¿qué lío es ese de los veinte pesos? Pues usted verá, señor Lo que pasó fue que el gallego me dijo hace días Tres patincitos Si la señora del veinte le pagara la cuenta que le debe Guarde el dinero en un lugar seguro que nadie lo encuentre ¿Qué pasó? Nada, chico, que yo hice lo que él me mandó Pero lo guardé en un lugar tan seguro Que ni yo mismo lo encuentro ahora ¡Qué barbaridad! ¿Y el collar que yo le di para que me lo limpiara? Ay, señora, por Dios No se ponga a sacarme ahora todos los trapitos sucios Óigame, no me haga hablar, ¿eh? ¿Qué cosa es que no le haga hablar? ¿Usted me sabe algo a mí? Yo sí le sé Diga, tres patines, diga, ¿qué pasó? Mira, lo que pasó fue que antes que este señor se fuera Yo le dije que quería ir a una gira bailable ¿A una gira bailable? Sí, chico, entonces le dije que me diera dinero para los gastos Ah, ¿y qué más? Nada, que se fue y cuando llegó a Santa Clara Me puso un telegrama diciéndome que cogiera mil pesos para los gastos Eso no es verdad, señor Mire, señor juez, aquí tengo la copia del telegrama All right, mira lo que dice el telegrama ahí Mira ahí, fíjate, ahí lo dice Tres patines, aprobado los gastos, gira mil pesos Déjeme ver Lo que yo me imaginaba Aquí dice Aprobado los gastos, punto Gira mil pesos O sea que aprobado los gastos Y aparte gira del verbo girar por correo Mil pesos Ah, ¿sí? Hombre Claro, teniendo el punto el telegrama dice otra cosa Bueno, ven acá, chico Y tú no me dijiste hace un ratito que un punto no tiene valor alguno Bueno, usted... Usted se agarra de cualquier cosa, tres patines No me agarró Pero usted estaba esperando ahí Nada más que que yo dijera eso del punto Usted provocó eso Para después agarrarse Para tener la razón usted Pero, chico, es que... Pero, chico, nada, señor Usted siempre se equivoca Siempre tiene algo ¿Qué le pasa a usted? ¿Y a esta hora se te ocurre a ti Por una vez que estamos reuniendo? Sí, a esta hora Y ahora voy a dictar sentencia Tomeno, secretario Tenga la sentencia Probada su pelodía Le impongo de buena gana Cuatro semanas y un día Leyendo la ortografía en la prisión de La Habana Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte Con Leopoldo Fernández Mimical y Aníbal de Mar Por esta emisora Hasta entonces Manolo Iglesias que les habla Les dice ¡Muy buena suerte, amigos!